Seguimos en los adelantos informativos de América Noticias. La Agencia Central de Inteligencia, en un giro inesperado, ha concluido que la mayor parte de los casos, conocidos como parte del síndrome de la Habana, no son causados por Rusia, Cuba, Irán o China, lo que ha enfurecido a las víctimas. Mario Pentón tiene los detalles de esta historia y se une en directo. Mario, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Estas conclusiones son gravísimas, pues pone en tela de juicio algunas de las medidas tomadas por el expresidente Donald Trump, como por ejemplo el retirar el 60% del personal diplomático estadounidense en La Habana, que ha afectado muchísimo la reunificación familiar. Si bien hemos llegado a algunos hallazgos provisionales significativos, aún no hemos terminado, dijo William Burns, director de la CIA. La CIA ha concluido que es poco probable que la mayoría de los casos de las misteriosas dolencias conocidas como síndrome de La Habana, hayan sido causados por Rusia u otro adversario extranjero. La mayoría de los mil casos reportados al gobierno pueden explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés, en lugar de una campaña global sostenida por parte de una potencia extranjera, dijeron funcionarios. La CIA continúa su investigación en dos docenas de casos que siguen sin explicación, algunos de ellos ocurridos en La Habana. Las víctimas reaccionaron con un comunicado. Como la propia CIA reconoce, no todos los casos pueden ser explicados. Esta no puede ni debe ser la última palabra en este asunto, porque no es definitiva ni integral, dijeron. Pedimos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos que le diga a la inteligencia que siga trabajando y regrese a él en el momento en el que tengan una respuesta o hipótesis colectiva, agregaron. El senador Marco Rubio, quien impulsó una ley para apoyar a las víctimas del síndrome de La Habana, rechazó las conclusiones del informe. Este reporte no cambia la realidad, que en unos casos específicos, más de dos docenas de casos, no hay explicación médica, por la cual norteamericanos del gobierno, trabajando en el extranjero, específicamente en La Habana, han sufrido lesiones y están sufriendo todavía. Algo pasó y hay que seguir investigando hasta que se sepa quién es responsable por esto. Y el congresista Mario Díaz Valar considera inverosímil la respuesta de la CIA. El síndrome de La Habana no pudo haber pasado en Cuba sin el régimen estar participando en eso. Igual que en otras partes del mundo no pudo haber pasado sin otros estados, otros países, incluyendo Rusia, entre otros, que son los que están haciendo este tipo de tecnología. Así que es absurdo pensar que esto pasó por osmosis, sin tener participación directa en o el régimen de Cuba o el gobierno de Vladimir Putin. Los hallazgos provisionales de la CIA no cambian el enfoque de la administración y no cuestionan las experiencias de nuestros colegas y familiares del Departamento de Estado, dijo un vocero del Departamento de Estado en comunicación con América TV. Tras los ataques o incidentes de salud, como ahora los llama la administración, el anterior presidente, Donald Trump, retiró al 60% del personal diplomático en La Habana, con lo que fueron suspendidos los trámites consulares en la isla, dejando a más de 100.000 familias en una larga espera. Ellos reclaman una respuesta inmediata. Creemos que ya no hay ningún tipo de pretexto para que la embajada continúe sin prestar servicios consulares en Cuba. Son muchos años de espera, viajando a un tercer país, exponiendo a personas de todo tipo, niños, adultos, mayores, al riesgo del COVID, más todos los riesgos asociados que puede tener un viaje como este sin necesidad de ningún tipo de... Exigimos, no pedimos que ya abra la embajada en La Habana. Nosotros no tenemos que salir de Cuba a hacer los procedimientos, ni en Guyana, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país. No hay motivos por que esta desesperación y este sufrimiento continúe, porque somos madres, trabajamos en este país, aportamos. ¿Por qué? Y le preguntamos al Departamento de Estado si tienen planes inminentes de reabrir la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ellos no nos respondieron. Por supuesto, desde aquí continuaremos informando. Soy Mario Pentón. Regreso con más al estudio.